Hola a todos, hoy subo este vídeo de opinión que hace ya bastante, no subo ningún vídeo de opinión desde principios de enero con el vídeo de la retrospeculación que no volví a subir y eso que os dije que este año quería subir más vídeos de opinión espero que a partir de ahora así sea, sean vídeos no muy largos bastante más cortos que la retrospeculación bueno, hoy os quiero hablar de MyNintendo que cosa sabréis y si no sabéis ya os lo digo yo ha llegado a Europa este 31 de marzo junto con una aplicación que se llama Mitomo y bueno, MiNintendo lo que viene a ser es un programa de fidelización que vendría a sustituir el Club Nintendo que por si alguien no sabe que es el Club Nintendo o que era el Club Nintendo eran unos puntos que te daban por adquirir por ejemplo videojuegos de la Nintendo la Wii U, la 3DS o anteriormente de los otros sistemas y con esos puntos conseguías regalos en el Club Nintendo regalos que solo podías obtener en ese club no podías obtener en las tiendas ni en ningún otro sitio excepto obviamente en el mercado de segunda mano que dicen que dicen bueno, no sé que parte habrá de verdad ahí que lo han quitado precisamente por eso porque especialmente en Japón que después había mucho intercambio y venta en estos productos y bueno llega MiNintendo que viene a sustituirlo MiNintendo lo que ha hecho es dividirlo en dos dividir los puntos en dos dividir en platinos que viene a ser las aplicaciones que te bajas con Mitomo que sabes que luego Mitomo es una aplicación gratuita os comento rápidamente que ha tenido bastante éxito fuera de Europa en Estados Unidos y en Japón especialmente aquí no mucho y bueno la típica aplicación gratuita que luego bueno hay contenido de pago dentro de esta aplicación tampoco vamos a entrar en detalles de la aplicación pero bueno es así y entonces están esos puntos platinos y luego están los puntos de oro que te vienen a bueno cuando compras un juego de 3DS un juego de Wii U siempre que sea juegos online con lo cual ¿valen unos puntos más que los otros? no son diferentes por ejemplo tengo aquí delante los puntos bueno ¿para qué nos serviría? por ejemplo MiNintendo Picross versión Platino mil puntos la verdad aún no sé el sistema de puntos si son muchos puntos son pocos es difícil de conseguir una cosa que se criticaba con un Nintendo era el tema de que bueno pues le gustaba mucho conseguir puntos o sea no no tanto conseguir puntos sino llegar a conseguir buenos regalos con esos puntos pues eso por ejemplo para descargarte videojuegos para tener descuentos por ejemplo un 20% en Mario Kart eso sería puntos platinos luego puntos de oro pues también descuento en Splatoon 100 puntos de oro Super Mario 64 Wii U 90 puntos de oro en fin básicamente es eso es contenido bueno todo es contenido digital cosa que bueno pues en Nintendo muchos de los contenidos que veo yo aquí pues Donkey Kong Tetris Super Mario Land 2 son contenidos que que ya han hecho o sea que que realmente le cuesta poco y bueno es un poco una crítica hacia esto porque Nintendo a diferencia de su competencia creo que lo estaba haciendo muy bien desde hace muchos años teniendo a mucha gente fiel fiel a sus sistemas que por lo que se va viendo pues va desapareciendo especialmente los sistemas de sobremesa bueno especialmente en Wii U veremos en el futuro con los otros pero bueno creo que tenían algo bueno que era el Club Nintendo sé que bueno el tema de todo ese trapicheo que pudiese haber que en el mercado es una mano y tal quizá pues no le da buena imagen pero creo que es un paso atrás de Nintendo creo que el departamento de marketing se lo tendría que hacer mirar y creo que Sony Microsoft y las que puedan venir en un futuro deberían intentar copiar lo bien que hizo Nintendo en su día con el Club Nintendo y yo creo lo mal que lo está haciendo ahora aunque eso sí la aplicación de Mi Tomo le está yendo bastante bien sé que es otro tema pero bueno Nintendo ha decidido entrar en este mundo digital a través de la telefonía a través bueno de aplicaciones móviles y parece que le va bien aunque en Europa no pero a ver bueno no sé vosotros que opináis sobre sobre Mi Nintendo y sobre la desaparición del Club Nintendo creéis que está ahora mejor peor no sé pero vuestra opinión simplemente era esto dadla mía espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós gracias